Lógica y crítica. Este libro de Stanislav Zuleta fue una recopilación muy interesante en donde él nos lleva a recordar los conceptos más interesantes de la antigua filosofía griega en textos como el teteto de Platón, como el banquete o del amor, el sofista o del ser. Y aquí también hay un interesante resumen de los argumentos sofísticos que se plantean en la obra filosófica de Aristóteles. Es decir, cómo Aristóteles trabaja ese tipo de argumentos sofísticos que ya nos llaman falacias. Pero recuerden que la falacia es un error de lógica que puede ser consciente o inconsciente. Si el error de lógica es consciente se llama sofisma y si el error de lógica es inconsciente se llama paralogismo. Eso lo estudiamos en el curso de argumentación y lectoescritura. De este libro de lógica y crítica también les quiero leer tres párrafos para que ustedes saquen sus conclusiones porque es un libro supremamente interesante para estudiar no solamente el pensamiento antiguo griego, sino también conceptos que siguen aplicando aún para nuestra actualidad. Bueno, voy a compartirles una parte que me parece muy interesante. Que Stanislav Zuleta lo llama el problema de la educación. La educación es un apartado que vale la pena leer con lupa y dice así. A partir pues del problema de la ignorancia, Platón inicia un desarrollo del tema de la educación. Y acá Platón pasa pues a considerar la educación y el extranjero propone, siguiendo su mecanismo que trata de averiguar primero, si no se podría dividir en varios tipos y por lo menos en dos tipos. La división que emplea el extranjero se inscribe en la búsqueda de una precisión progresiva del concepto. Entonces, para precisar el concepto de educación en el sentido en que él lo va a emplear, la fórmula rápidamente en dos tipos de educación. Bueno, ¿cuáles son los dos tipos de educación? Está aquí. Se presentan dos exigencias muy propias por lo demás, del método socrático y del método platónico. La primera es la que suele denominar la ironía. Sócrates pregunta y entra en un acuerdo con su interlocutor, de que de todas maneras le contestará qué opina. Sócrates acepta esa opinión como válida y la desarrolla. Como ya lo hemos visto, la ironía es aceptar la opinión, pero obligando al interlocutor a sacar todas las consecuencias necesarias que hay en esa respuesta. La exigencia lógica, como tal, la expone Platón en estos términos. Dos proposiciones distintas sobre los mismos objetos, desde los mismos puntos de vista, bajo las mismas relaciones, son contradictorias. Esta es la exigencia mínima de la refutación lógica porque, naturalmente, dos afirmaciones pueden no ser contradictorias si son sobre diversos objetos o si se establecen desde diversos puntos de vista o si se toman en una diferente relación. Así, no hay contradicción lógica, pero si tanto los objetos como los puntos de vista y las relaciones son los mismos, la contradicción ya es una contradicción lógica. Es decir, una de las dos afirmaciones, por lo menos, es falsa. No es ninguna crítica lógica mostrar que han dicho cosas distintas sobre el mismo objeto. Si se habla de dos puntos de vista distintos, no hay que abusar del concepto de contradicción a nombre de la dialéctica. Podemos decir, por ejemplo, que la fábrica es contradictoria porque reúne al mismo tiempo y en el mismo lugar a los trabajadores directos, les permite asociarse en una lista y facilita sus combates. Pero, por otra parte, es una forma de despotismo sobre el trabajo directo y les quita el conocimiento del proceso a los trabajadores. Aquí no hay contradicción. Se habla simplemente de los dos puntos de vista diferentes. Habría que decir, más bien, que la fábrica tiene efectos opuestos sobre los productores directos. Pero eso nada tiene que ver con una contradicción lógica. La idea de que la lógica está superada y ya no se necesita tenerla en cuenta, es una cierta confusión de la dialéctica con la sofística. Extraordinadamente frecuente. Por ello, es importante conocer a fondo lo que es la sofística. El resultado de este tipo de educación, en el que el punto principal en la refutación, es el resultado inverso del halago. Por ello, los que experimentan, llegan muchas veces a un descontento de sí mismos y a alimentar posiciones más conciliadoras respecto a los demás. Viene enseguida un texto sobre la educación que podemos comparar con textos de Nietzsche y de otros para ver el problema de la educación en Platón. En la definición de educación queda pues definida como refutación de la opinión. El supuesto de Platón surge de su definición de que la ignorancia consiste en creer que se sabe lo que no se sabe. Si no somos capaces de llevar a cabo una investigación sobre un punto porque carecemos del deseo de los medios y de la posibilidad, el motivo está en que creemos saber. Las opiniones que tenemos sobre las cosas muchas veces no son explicativas o explícitas. Es decir, es muy frecuente que un individuo tenga ideas y opiniones generales que no ha explicado o explicitado, pero que están perturbándole la posibilidad de hacerse una pregunta y de llevar a cabo una investigación que conduzca a una respuesta. Si comenzamos por refutar sistemáticamente las opiniones, abrimos la posibilidad de aprender la cosa. Platón va a desarrollar este punto y ustedes pueden empezar ya a sospechar el valor pedagógico de esta consideración. Platón va a llegar a la conclusión de que la ignorancia es un estado de llenura, no un estado de carencia. Si fuera un estado de carencia, nada sería más fácil que la enseñanza porque operaría de la misma manera como se alimenta a una persona hambrienta. El problema de la educación, como Platón lo va a decir enseguida, es que alimentar a un indigesto es un asunto mucho más complicado. Se puede decir que la ignorancia es un exceso de opiniones en las que tenemos una confianza loca, un conjunto de opiniones que consideramos sencillamente como evidentes y por lo tanto no necesitamos examinar porque no se puede examinar lo que uno mismo considera que es una evidencia. La propuesta, pues, de este nuevo método educativo contiene toda una idea de la enseñanza. Es curioso que Nietzsche, que tantas veces habla de que es antiplatónico, cuando estudia en Aurora el problema de la educación, proponga exactamente la misma teoría de Platón en el teeteto sin citarlo. Y no lo cita probablemente porque en este punto particular no se trata de una afirmación antiplatónica, sino de un desarrollo de lo que está claramente dicho en Platón. Nietzsche dice que no se debe dar alimento sino al que tiene realmente hambre de ese alimento. Este apartado de Stanislavos Zuleta recopilado en el libro de Lógica y Crítica me encanta, por eso no leí todo, porque es larguito, leí más de tres párrafos, pero ¿por qué no leí todo? Porque para mí en estas líneas está la base de la educación crítica. Voy a sacar cinco ideas y un totazo de este libro, ya el totazo ya lo cumplí. Las cinco ideas son las siguientes. Número uno, hay que leer a Platón, porque no nos vamos a quedar con la interpretación que Stanislavos hace de Platón. Exacto, eso se llama pensamiento crítico, porque puede que al leer a Platón y que lo leamos en griego, encontremos otra cosa, porque es que a Stanislavos lo criticaban mucho, porque no leía en griego a Platón y Aristóteles, a Nietzsche no lo leía en alemán, ni a Marx, y a Freud tampoco. Entonces, Stanislavos era un tipo muy dedicado, era muy fino para sostener las tesis y la lógica, pero el talón de Aquiles, de Stanislavos Zuleta, era que no era políglota. Entonces, él no leía directamente a Platón. Le decían que él estaba leyendo interpretaciones de traducción, y así le desvirtuaban sus palabras. Por eso, si usted aprende griego antiguo y lea a Platón y Aristóteles, usted va a poder refutar este libro. ¿Qué hizo Michel Foucault? Se dio cuenta que en Francia estaban traduciendo mal a Nietzsche. E hizo un ensayo, que ustedes lo pueden encontrar en Google, que se llama Nietzsche, la filosofía, la historia de Michel Foucault. Y él ahí se dedica solamente a refutar todos los errores de traducción que han hecho de Nietzsche. Porque los traductores realmente no leían, o los intérpretes más bien, no leían a Nietzsche en alemán, sino que lo leían en unas traducciones malas que se hizo al francés de otros. Él decía, para entender a Nietzsche hay que leerlo en alemán. Hay que aprender alemán, porque usted puede caer en la trampa de los traductores. Y más que en esa época, no existían las interesantes traducciones de Alianza Editorial. Alianza Editorial es la editorial más seria, pero como aquí nos gustan las cosas que no son serias, en la segunda parte de la clase vamos a leer una traducción que no es de Alianza Editorial. Y la vamos a comparar con la de Alianza Editorial. Y ahí vamos a ver qué tanto error hay entre una traducción y la otra. Y por eso yo tampoco soy extremista, o sea, yo critico hasta enislado por eso. Pero a la vez lo comprendo. Porque entonces uno prácticamente no podría leer a nadie, porque uno de unas penas habla la lengua materna. En Europa, la gente por cercanía geográfica aprende idiomas más fácil. Alguien que viva en Suiza puede saber alemán, puede saber francés. Por el tema de ser un país de primer mundo, puede saber inglés. Entonces, los que viva en Suiza tienen muchas posibilidades lingüísticas y geográficas y sociales. Pero en Colombia, a unas penas aprendemos a hablar la lengua materna. Y eso que tampoco la sabemos hablar. Y la sabemos escribir. Y yo me doy cuenta que ni siquiera sabemos manejar la lengua materna. Entonces, ahorita después del descanso, vamos a analizar muy bien esa idea de la traducción. Segunda idea, después de leer a Platón, hay que leer a Nische también. Pero, si no podemos leer a Nische en alemán, por lo menos leamos la traducción del alemán al castellano que tiene mejor reputación, que es Alianza Editorial, que es muy cara, por cierto, por ser la oficial. Entonces, ahorita vamos a comparar las dos traducciones de Nische, solo para que ustedes vean qué tan riguroso debe ser alguien en la crítica y en la filosofía. Tercer argumento. El tema de la ignorancia. Supremamente importante. En las primeras clases ya lo trabajamos. Cuando hablamos de habilidades cognitivas, de heurísticas y de disposiciones. Estoy totalmente de acuerdo con el concepto de ignorancia de Sócrates, de Platón, y que acá lo expone muy bien Stanislavos Zuleta. Porque la ignorancia no es ignorar algo, porque es que todos ignoramos algo. La ignorancia es cuando yo ignoro algo, pero yo creo que lo sé. Sea por ego o por inconsciencia. Es como que, ah, sí, sí, sí. La contaduría, no, no, yo soy muy bueno en contaduría. Es que yo he contado cuentos en viva palabra. Está como uniendo la contaduría pública con la narración de cuentos. Eso es ignorancia. El ejemplo que les puse al iniciar la clase de hoy. Este señor, al creer que nadie sabe de historia, se estaba dando el mismo, se estaba autorizando el mismo a ser un juez que está por encima de todos y que dice, nadie sabe de historia, nadie, ni siquiera yo, nadie sabe de historia. Es como que venga aquí un payaso, interrumpí la clase, bueno, un payaso no, que los payasos son buenos. Que venga aquí un vago, no, los vagos también son buenos porque ya acá los de presidentes, no. Que venga aquí un castrochavista, no, también son buenos los castrochavistas. No, que venga aquí un desocupado, para que suene mejor. Y diga, no, es que nadie sabe de ingeniería de sistemas, nadie. Ustedes han perdido 12 semestres de su vida o 6 años de su vida porque nadie sabe de ingeniería de sistemas, no. Pues, entonces, si nadie sabe de nada, entonces los puentes se caerían. Estas máquinas llamadas sistemas o software, nada funcionaría, todo sería arbitrario. Entonces, hay una cosa que Stanilao critica en otro capítulo de este libro y que les invito a que lo lean, que es la epistemología. Cuando se habla del subjetivismo ingenuo, el relativismo ingenuo, que también lo encuentran en Juan Gésen, el subjetivismo ingenuo es cuando yo creo que todo es subjetivo. Entonces, yo pongo todo en el mismo nivel. Entonces, por ejemplo, yo traigo al economista Tomás Piketty a hablar de desigualdad y cojo cualquier ciudadano que esté por ahí tomando tinto y lo traigo a la clase. Y entonces, pongo a exponer a Tomás Piketty y luego pongo a exponer al otro. Tomás Piketty, que lleva un montón de años estudiando la economía histórica y traigo un fulano que es práctico, que cree que economía es ahorrarse 50 pesos. Entonces, yo los pongo a hablar a los dos. Entonces, según el subjetivismo ingenuo, que se parece mucho al relativismo ingenuo, yo diría que el relativismo es el padre del subjetivismo ingenuo. Yo digo, no, es que los dos tienen igual de razón, es que los dos están igual de equivocados. No, el que estudió economía, el que ha escrito un montón de libros sobre historia económica, es Tomás Piketty, no este que me encontré en la calle. Es que hasta Jesucristo lo sabía, no. Al César lo que es del César. O sea, cada quien sabe lo suyo. Que hay tipos muy tesos, como Edgar Morán, que saben de todo. Sí, hay tipos muy tesos. O sea, Edgar Morán sabe de química, de física, de matemáticas, de antropología, de filosofía, de historia. Por eso creó un paradigma crítico que se llama el pensamiento complejo. Porque él logra articular temas de la termodinámica, de la ley de la entropía, con temas de la ética. Uno podría decir, no, es que uno cómo hace para saber de todo. Pues hay gente que dedica su vida a aprender de todo. Ahora, él tampoco se las sabe todas. O sea, es un tipo que puede tener seis conocimientos académicos distintos. Pero ni Edgar Morán, ni nadie se las sabe todas. Y creo que ahí no estamos cayendo ni en relativismo, ni en subjetivismo ingenuo. Porque yo sí considero que ni el más erudito del mundo, ni el que más come libros, ni el que más escribe libros, se las sabe todas. Nadie se las sabe todas. Pero tampoco nadie sabe de nada. O sea, la gente sí sabe de algo. Entonces, la mayéutica, que es el cuarto concepto que quiero rescatar del texto, la mayéutica es una estrategia muy interesante en la dialéctica y en los debates. Porque la mayéutica me salva, me quita la responsabilidad, la mejor forma de poner en su sitio a alguien que no sabe de un tema, pero que está aparentando saber. Es hacerle preguntas. Les voy a contar otra anécdota, hoy viene cargado de cuchillos y de navajas y de revólveres y de anécdotas. Vean, les voy a contar una. Esta me pasó en un bar metalero, hace unos años. Entonces, llegué yo y estaba una persona ahí como toda borracha. Entonces, me contó que estudiaba Derecho. Y yo le conté que yo era egresado de Historia, tal, 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 de lengua castellana, normal. Entonces, yo como soy tan forer, alón, tan desparchado, yo le pregunté, en medio de una borrachera le digo, puta, como a la medianoche, yo le pregunté que qué tal le parecía el Derecho Romano. ¿Por qué yo, en esa época, estaba trabajando el Derecho Romano, el Pater Filias, en pensar la historia? Y entonces, entonces me dijo, ah, no, es que yo sé mucho, yo sé mucho de Derecho Romano. Y yo, ah, qué chimba, yo, bacano. O sea, yo no voy a corregir a alguien, porque es que hay gente que dice, no, es que, no, nadie sabe nada. Yo dije, de más que hice una maestría, un doctorado en eso, un postdoctorado. Yo, bacano, a mí no me choca que alguien diga que sabe mucho, pero me lo tiene que demostrar. Y yo, no, muy bacano que sepas mucho. Entonces, ya, yo, bueno, entonces, yo le pregué la mayéutica, método socrático-platónico, que aquí los hice hasta aislados. Yo le dije, ¿usted qué opina del lextalionista? Es que, ah, no, marica, yo sé mucho, pero yo no le he leído a ese mano. Y yo, marica, pero es que lextalionis no es un mano, es una expresión latina. Que se indica la ley del talión. Y si vos sabes derecho romano, pues mínimo tenés que saber eso. Eso es como que un ingeniero de sistemas, hey, este computador, este software. Hey, no, es que yo no le he leído software, yo no le he leído a ese mano. O sea, un ingeniero como un azar, que es un software, es algo así. Entonces, miren, la ignorancia ahí no era desconocer la expresión. La ignorancia se vio muy fea porque la persona sacó pecho. Digo, no es que yo sé mucho de derecho romano. Bueno, pues, y yo no le hice una pregunta difícil. Es más, yo no le hice una pregunta para acorchar a esa persona. Yo no le hice con mala fe. Porque cuando yo quiero ser acorchador, puede que logre ser acorchador, pero yo no quería acorchar en medio de la noche. Además que es que no hay nada más bueno que escuchar metal y estudiar al mismo tiempo. Bueno, yo tengo un pensamiento disociador. A mí me gusta, mientras que escribo un ensayo, no pongo aquí metal a todo volumen para no espantarlo a ustedes. Porque sin poner metal, están viniendo apenas como 10 estudiantes. No le ponga metal, se quedan 2 o 3. Pero si por mí fuera, yo siempre pondría música. Pero es porque yo sí me loma, ¿no? Entonces a mí no me fastidia la música que a mí me gusta. Si fuera reggaetón, yo creo que ahí sí no aprendo nada. Ahí sí me desconcentra. Pero volviendo al ensayo de Stanislav. Y quiero rematar con estas dos ideas para que nos vayamos al descanso. Miren, es algo muy curioso que la mayéutica no la hayan aplicado los alumnos cristianos de Platón. O de Sócrates, que era también alumno de Platón. El cristianismo, ¿por qué no se fundó de manera más inteligente? Me pregunto yo. Con una mayéutica. Así como copiaron la idea de la dicotomía entre el mundo de las esencias y el mundo de las apariencias de Platón. ¿Por qué no copiaron ese método tan interesante de la mayéutica de Sócrates que la expone Platón en los diálogos? ¿Por qué no copiaron también la dialéctica? Tesis, antítesis, síntesis. ¿Por qué no copiaron las ideas tan bacanas de la lógica aristotélica? Que aquí también las expone Stanislav Zuleta. ¿Por qué copiaron fue lo malo? Que es el terrorismo. ¿Por qué no copiaron lo bueno? Que es la argumentación, los métodos pacíficos, el debate sano y deliberativo. Y hay un último elemento que también quiero destacar, aparte de la duda razonable, de la mayéutica, de la teoría de la ignorancia. Y es, si no fuera por la ignorancia, no habría ciencia. El día que la ciencia, como esa persona que estaba en Villamil cuando quedaba allí en la UDA, el día que una persona diga que la ciencia ya se la sabe todas y que la ciencia no tiene que estudiar nada, ese día se acaba el pensamiento crítico y se acaba la misma ciencia también. Porque no solamente es la ley de la contradicción, también es la ignorancia lo que hace que uno investigue. Es que cuando alguien hace una tesis de maestría, de doctorado, de postdoctorado, tiene una ignorancia. Y esa ignorancia se llama pregunta de investigación. Y la respuesta a esa pregunta de investigación se llama tesis. Y la tesis, con argumentos, con evidencias, es el soporte para que esa persona pueda obtener esos títulos del capitalismo cognitivo. Pero ojo, hay una mafia horrible de tráfico de trabajos. Y no estoy inventando aquí teorías conspirativas. Ustedes saben que yo soy más viejo que la panela. Y desde que yo era estudiante, me han ofrecido dinero para que les haga trabajos académicos. Y no solamente de pregrado. Me han ofrecido para que haga tesis de maestría, tesis de doctorado y hasta de postdoctorado. Hay gente que tiene mucho dinero, que paga para que le hagan los trabajos y que se gradúan sin saber un reverendo culo, como decimos vulgarmente. O sea, gente que se gradúa porque pagó para que le hagan la tesis de maestría. Pagó para que le hagan la tesis de doctorado y pagó para que le hagan la tesis de postdoctorado. Por eso a mí, y se los digo aquí, siendo hoy 30 de febrero del 2022, se los digo, a mí nadie me impresiona con diplomas. De ninguna área del conocimiento. A mí me impresiona alguien que sea capaz de dar unas charlas sin diapositivas. Alguien que sea capaz de aplicar leyes de la lógica. Sea lógica difusa, sea lógica modal o sea lógica analógica. Cualquier tipo de lógica. Alguien que sea capaz de aplicar principios de pensamiento crítico. Alguien que sea capaz de aplicar elementos de pensamiento complejo. Alguien que sea capaz de explicar con palabras sencillas algo que es muy abstracto. Ese alguien es para mí una persona que tiene un saber demostrado con hechos. Para mí el cartón lo puede comprar cualquiera. Así que a mí nadie me impresiona con títulos. Obviamente yo respeto los títulos. Y la gente que tiene títulos y que lo demuestra. Y que sabe defender sus ideas con altura. Con autenticidad. Esa persona merece absolutamente todo el respeto. No solamente por ser persona. Sino también por su trabajo académico. Pero yo no me voy a impresionar solamente por un papel. Como decían los poetas nadaístas. Mi vida es mi obra. Lo demás son papelitos para aumentar la vanidad. Entonces quiero concluir esta primera parte diciéndoles una última idea. La mejor enseñanza que uno puede aprender con Estadilado Zureta, con Platón, con Sócrates, con Nietzsche, con Kant. Y con estas clases de pensamiento crítico. La mejor enseñanza es aprender a desaprender. Porque la mayoría de falacias, estereotipos, sesgos cognitivos. Son cosas que queremos saber. Pero que realmente no conocemos. Y uno se sorprende porque uno decía. Ay marica, yo creía que yo sabía esto. Pero aquí me demostraron que yo no sabía un carajo. Y por eso ya aprendí física cuántica. Aprendí temas moleculares. Aprendí pensamiento complejo. Aprendí también epistemología. Porque yo me di cuenta que yo no sabía un carajo de eso. Y por eso, más que enseñar. La función del maestro es dejar dudas. Y hacerle ver de buenas maneras a sus estudiantes. Que falta muchísimo, pero muchísimo por saber. Porque lo que conocemos no llega a ser una gota en el océano del conocimiento. Listo, nos vemos ahorita en unos 20 minutos, en una media hora acá. ¡Gracias!